Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Un juez federal en el estado de Texas, en los Estados Unidos, suspendió temporalmente la acción ejecutiva anunciada por el presidente Barack Obama el pasado noviembre, que pretendía evitar la deportación de 4.3 millones de migrantes indocumentados. En este sentido, Greg Abbott, el gobernador de Texas, se comprometió a duplicar el gasto estatal para aumentar la seguridad en la frontera con México y aseguró que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para detener la migración ilegal. Hay que decirlo. Este señor Greg Abbott era el fiscal cuando era gobernador Rick Perry y él fue el que presentó esta acción con un juez, además de todo, que fue nombrado por el señor George Bush, por supuesto, gobernador en su momento del estado de Texas, oriundo del estado de Texas, y presidente de la Unión Americana. Así que no puede haber algo que tenga, sin duda, una connotación más poli. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.